Algo extraño y misterioso sucede con el perro de Shannon llamado Nova, una conducta que parece ser provocada por algo que no podemos ver, pero que definitivamente está en su propia habitación. Podría tratarse de orbes paranormales, pues Nova mira hacia varias direcciones mientras le gruñe a la nada. Si las imágenes se ven con más atención, los orbes se pueden ver subiendo y bajando, podría ser que lo que altera al perro sea algo que están dando en la televisión, pero no pareciera que ese fuera el caso, ya que a medida que los orbes se acercan, el canino se vuelve más agresivo y más protector. Sin duda es aterrador ver como Nova no deja de mirar hacia algo que parece flotar sobre ellos, pero que solo él puede ver, por esto hay quien piensa que las imágenes sí que podrían tener un componente paranormal. En las imágenes, una mujer llamada Johanna Miles y su amiga Kylen han estado escuchando sonidos extraños en el sótano. Una vez que las chicas empiezan a bajar, vuelven a escuchar unos sonidos de golpes bajos, pero una vez que han empezado a bajar, ellas mismas saben que no hay retorno y solo les queda terminar lo que ya han empezado. Las chicas deciden encender la luz pues están muy asustadas como para bajar allí a oscuras, pero aunque intentan encontrar la fuente de los ruidos, nunca lo logran. Aunque se podría pensar que se trata de la propia lavadora, la verdad es que los sonidos parecieran provenir de otra habitación diferente. Esta vez los sonidos son más fuertes y unas teorías dicen que podrían ser las tuberías, ya que a veces la alta presión podría ocasionar estos sonidos o tal vez la verdad es que fuera un fantasma, ¿tú qué crees? Esta chica está a punto de captar escalofriantes y preocupantes imágenes durante una transmisión en directo, un extraño se acerca de la nada y le susurra algo al oído, después de hacer esto, el hombre parece haber tomado algo del plato de esta mujer, e incluso uno de los espectadores parece preguntar si él tomó algo de comida, a lo que ella contesta que el hombre lo había intentado. Al principio pareciera que la chica se va a romper a llorar, pero luego simplemente se llena de terror cuando se da cuenta que una vez más el hombre está pidiendo algo en el mostrador detrás de ella. No sé con claridad cómo termina esta extraña situación, pero espero que no haya tenido un trágico final. El bosque está lleno de sonidos extraños y de criaturas desconocidas, o al menos eso es lo que dice la descripción de este video grabado mientras se hacía una exploración en los bosques de Virginia. Mientras recorre el bosque, la chica apunta con su linterna en dirección hacia unos sonidos muy escalofriantes, en ese momento ella logra captar una figura oscura mirándola directamente a lo lejos, al mirar las imágenes en cámara lenta se puede ver a una especie de criatura con pelaje negro y un rostro pálido. Desde esa distancia es muy difícil asegurar si la criatura está de pie en dos o cuatro patas, cuando la mujer ve a la criatura se asusta y sale corriendo de inmediato, así mismo, la criatura se mueve y se oculta también entre la vegetación, sin embargo, está demasiado lejos como para saber si se trata de una marioneta o de algo real. Cuando la mujer alumbra a la criatura con la luz no le brillan los ojos, por lo que es poco probable de que se trate de un avistamiento real, igualmente me gustaría conocer tu opinión en el comentario. Un grupo de personas exploran un lugar aterrador cuando logran comprobar que no está del todo abandonado, realmente es muy difícil de ver, pero poco después de empezar el video una cabeza humanoide se asoma por una esquina, ante esto el equipo sale corriendo de este lugar y una vez que logran avistarla mejor, pareciera que se tratara de una criatura que se desplaza solo con dos brazos y sin ninguna pierna. Una vez que la dejan de alumbrar con sus linternas para continuar con la huida, la criatura desaparece en la oscuridad, por otro lado, pareciera que la criatura es una creación realizada por ordenador, además el video luce como si estuviera comprimido, como si realmente estas imágenes hubieran sido editadas. El avistamiento de una sombra captada el 22 de febrero del 2021 tiene a cientos de personas preguntándose si este video es realmente paranormal o no, primero el cámara ve pasar la sombra por su sala y seguidamente la ve sentada en una silla, en ese momento el hombre se encierra en el cuarto del lavado, mientras está allí dentro la puerta se abre sola y cuando reúne la fuerza de suficientes es como para salir, ve a la sombra asomada mirándolos directamente, probablemente podría tratarse simplemente de una broma y que sea un amigo disfrazado, pero muchas personas creen que es un avistamiento real, déjame en los comentarios que crees tu, amigo o video real. Un youtuber llamado Madveen parece haber descubierto la forma de comunicarse con un poltergeist agresivo usando una puerta, aunque realmente no se tiene claridad de qué es lo que dice este hombre con exactitud, sin embargo, pareciera que el hombre tuviera una conversación con esta entidad la cual constaba principalmente de preguntas de sí y no. El hombre empieza a escuchar ruidos en la planta inferior y esto parece ocasionar que el youtuber decida dejar esta casa, pero como no puedo descifrar qué es lo que dice, es bastante difícil asegurarlo. El grupo paranormal Quimahoning vuelve a otra investigación anónima, esta vez las imágenes captan sombras dentro del sótano espeluznante de alguien, en ese lugar no se logra ver con claridad nada hasta después de dos minutos cuando de repente una figura alta y oscura es registrada moviendo cosas sobre una mesa, de acuerdo al equipo, un amigo cercano del residente murió en ese lugar, por lo que ellos piensan que esta sombra es el espíritu de ese hombre que aún habita este sitio, sin embargo, la apariencia de la sombra es más importante. Es tarde por la noche, cuando una mujer llamada Heidi Pee, la asegura haber captado a un fantasma moviendo una lámpara del techo, la cual está ubicada en uno de los pasillos de su casa que asegura que está embrujada, al ver las imágenes es evidente que la lámpara se está moviendo, pero es imposible saber si tal vez el movimiento lo ocasionó ella misma. Sin embargo, otros dos sucesos podrían sugerir que quizás sí que se trata de un evento paranormal, Heidi dice que en ese momento está completamente sola, aún así se escucha una risa lejana detrás de ella en el mismo momento. Todos estos elementos podrían hacer que hasta el más escéptico pensara que algo extraño pasa aquí. Un youtuber llamado Adbill sabe que su sótano está embrujado y gracias a estas imágenes que todas las personas alrededor del mundo también lo sabrán. Al estar abajo, registra como un objeto de gran tamaño se mueve solo. Ante esto, el hombre no duda y corre escaleras arriba antes de que algo más salga volando hacia él, es cierto que todo este tipo de cosas pueden hacerse usando hilos, sin embargo no puedo asegurarlo, primero, el objeto es demasiado grande y segundo, en el video no se logra ver que algo esté atado a él, así que de momento no he podido sacar una conclusión definitiva de este suceso, si has llegado hasta aquí házmelo saber dejando tu like y escribe algo en el comentario para que yo te de corazón.